Bienvenidos a Cerveza para la Cabeza, un podcast donde aprenderemos, nos divertiremos y disfrutaremos lo que más nos gusta. La cerveza. La cerveza. Acompáñanos con targa de tostado y un servidor Luis Lozano a degustar esta bebida creada por los dioses. Destapen su cerveza y brindemos, pero ahorita con agüita. Ahorita con agüita. Y hoy nos ven desde un set diferente o un lugar diferente. Estamos aquí en el Bora Bora y tenemos aquí de invitada... Bueno, más bien, somos invitados nosotros aquí de Bora Bora. Somos invitados de Bora Bora, aquí tenemos aquí a Caro, Caro que es la mixóloga de aquí, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a platicar un poquito qué es el Bora Bora, qué preparan aquí. ¿Qué es Bora Bora? ¿Qué es el Bora Bora? No, él no. Bora Bora. ¿Qué es Bora Bora? ¿Qué es Bora Bora? ¿Qué es Bora Bora? Y pues también traemos unas cervezas y traemos cervezas también. Pero lo interesante aquí es que hoy por primera vez en el podcast vamos a probar coctelería. 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 Y es coctelería de autor de aquí de Bora Bora. Así es. De Bora Bora. Muy bien. Y los va a estar preparando aquí atrás. Entonces si pueden ver la barra, se ve muy atrás. Estamos ahí. Ahí está, saluda. Saluditos. Entonces, pues prácticamente estamos en vivo. Es un día común como a lo mejor todos los días. Pero bueno, hoy tienen un evento, ¿verdad? Sí. Tienen un evento. Y el evento, ¿de qué trata? Es un evento de clásicos. Ok. Tenemos eventos cada ciertas semanas. Ajá. Esta vez les tocó o nos tocó clásicos. Clásicos estamos hablando desde la Prohibición. Ajá. 1920 a 30, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? De ahí, este, ah, pues empieza la prohibición. La prohibición. Entonces, pues hace muchísimos años, cuando todavía no existían ni ustedes, ni sus abuelitos. Este, pues el alcohol era prohibido como ahora muchas, pues, pues. Droga. Ajá, en algunos lugares. Estaba prohibido la, la, hacer destilados, tomar destilados. Entonces, en ese, bueno, en ese entonces, todo se hacía por medio así como de, por debajo de la, sí, ajá. De manera clandestina. Muy clandestina. De hecho, hay, este, por ahí se llaman clandestinos algunos, algunos lugares. Ajá. Los Spikisi, que eran los lugares en donde la gente iba, pero todos tenían que tener una clave porque era, pues. Era muy bien controlado. Sí, o sea, era, ajá, súper, súper controlado. En donde, pues, la gente iba a pasarse, a tomarse un trago o lo que sea. Ahí empieza también, bueno, la coctelería empieza desde mucho antes, pero se empiezan a generar algunos de los cocteles que ya estaba, pues se ha quedado. Se ha quedado hasta la noche. Ajá. Y, eh, cocteles que se han registrado ante el IVA, que es como el, la Asociación Internacional de Bartenders. Ah. Eh, y ahí la, las recetas ya están, las puedes buscar en internet y se supone, no, no se supone, debe de ser. Debe de ser. Eh, las recetas originales. Ah. Entonces, estamos hoy presentando seis cocteles. Ah, genial. Pero, de los seis cocteles, todos son con ginebra. Muy bien. Tenemos una ginebra mexicana, que eso también, este, igual no hay tantas ginebras. No, no. Es una ginebra joven, pero es una ginebra muy buena. Entonces, por los grados de alcohol, siento que va a estar muy bien para el... El evento. El evento, sí. Sí, porque, pues, en ese entonces era como, los grados de alcohol eran elevadísísimos. Entonces, ¿qué hacían? Pues, les agregamos un poco de endulzante, un poco de cítrico, para que la gente se lo pueda tomar. Ajá, porque yo también tenía entendido que el sabor también era tan agradable tomártelo así solo. No. Ajá. O sea, porque como eran tan clandestinos, pues, se utilizaban cosas que, pues, no estaban industrializadas. Sí. Y la combinaban para que supiera un poquito mejor y ponerse borrachos. Guau. Sí, eran como de... como de tinas. Ándale, ándale. Sí, directo. Sí, alcohol a lo bruto y le vamos a agregar unas gotitas de este y otro. De hecho, se dice que hasta en... o sea, algunas personas llegaron a meter ratas muertas, carne podrida, para llegar a los... al sabor que debería de tener, no sé, tal vez un whisky o... Guau. O sea, si inventaban, inventaban cosas para que supiera... Imagínate que hubiéramos hecho nosotros una prohibición. No, manches. Estábamos ahí metidos todo el día, ¿verdad? No, fue muy bien. Fabricaríamos nuestra cerveza, ahora sí. Fue una gran introducción, pero, pues, este... vamos a seguir ahorita platicando sobre eso y, pues, vamos al intro, ¿no? Sí, vamos. Ok, vamos. Vamos a empezar. Bienvenidos a Cercusa para la Camisa. Cercusa para la Camisa. Y ya estamos de regreso, amigo. Ya. Muy bien, y ya tenemos aquí las cervezas que vamos a degustar el día de hoy y que nos va a hacer favor también, Caro, de calificar. No sé si te ha tocado calificar antes cerveza. No. ¿No? Jamás. ¿Has probado una cerveza así antes? ¿Una cerveza de trigo? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Y qué te han parecido las cervezas de trigo? ¿Son de tu agrado, no? Sí. De hecho, creo que fueron casi como de mis... ¿Sí? ¿Le atinamos? Sí, yo no soy tan cervecera. Ah, ok. Sí, soy como... Me tomo una, dos y... Y listo. Ajá. Ah, muy bien. Ah, pues hoy te tocó, bueno, te tejimos una cerveza, este, de favorita, bueno, de mis favoritas también, es la que una de las que más consumo de trigo y, la verdad, está rica. Entonces, tienes esos vasitos, entonces viene todavía más para él. Es la cerveza Bene... ¿eh? Le voy a decir que, como lo escuché, bueno, en alemán por ahí en internet es Benedictina. Benedictina. Benedictina y es una Weisbeer. Weisbeer. Weisbeer, ¿verdad? Weisbeer. Ah, ok, espero haberlo dicho bien. Y en esta ocasión, pues es una cerveza de trigo, es alemana, trae 500 mililitros de contenido, no del alcohol. No del alcohol, no. Y, pues, como ya dijimos, es una Weisbeer, es una intensidad estándar, tiene 5.4 de alcohol, entonces, pues, me gusta. Muy bien. Está muy bonita, la verdad. Y tiene también, venían con sus vasos, ¿verdad? Sí, venía con sus vasos, este lo compré en un centro comercial, vienen tres y te regalarán un vaso. Ah, genial. Entonces, pues ya tengo bastantes vasos. Ah, sabe que sí te gusta. Ya tienes tres vasos y tenías más ahí en tu casa todavía, ¿no? Todavía. No, pues, no está muy bien. Y a lo que me dices es que en la caja te dice cómo servir la cerveza. Sí, entonces vamos a ver cómo se sirve. Muy bien. Primero, pues, tenemos que inclinar el vaso. Ok, 45. 45, irla sirviendo. Muy bien. Y ahora sí a lo vamos parando poquito a poquito. Muy bien. Y cuando quede muy poquita, agitamos. Y lo que tiene esta cerveza es que tiene bastante espuma. Espuma blanca, abundante. Abundante espuma. Ok. Entonces, así se debe ver una cerveza. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver a qué sabe. Se ve la parando poquito a poquito, poquito a poquito. Dicen que rompa, que rompa. Ok. Creo que no supe muy bien. Pero ahí va. Tiene bastante espuma, ¿eh? Sí, como chocomil. Pero se ve muy apetitosa, sobre todo el color, que es un color como dorado, pero entre dorado y ámbar. Ándale. Y creo que le hace muy bien el vaso. O sea, creo que se ve muy elegante la cerveza, así, en este tipo de vaso. Muy bien. Es una fermentación alta, tipo ale también. Y la verdad, como en apariencia se ve muy, muy bonita. Sí. O sea, se ve muy apetitosa. Es turbia, no es transparente. Tiene así como, es pálida. Pálida. Un dorado pálido. Muy bien. ¿Qué te parece a ti, Caro? ¿Se te antoja? Muy bonita, sí. Más como la espuma. La corona de espuma. Sí. Y aparte porque se queda. O sea, es normal. Sí, se retiene la espuma. Y creo que la... Ay, se me fue. La... Presume muy bien el vaso, la espuma y la cerveza, ¿no? Sí. Sí, es muy... Pues bueno, más bien, por eso este vaso, ¿no? Muy bien. Ok, pues te vamos a invitar, Caro, a que nos ayudes a calificarla. Este es bajo lo que tú pienses. No es así como que... Nosotros tampoco no somos expertos, nada más nos encanta tomar cerveza. Solo... Entonces, calificamos tres aspectos, que es la apariencia de la botella, el aroma y el sabor. Y calificamos de cero a cinco tarros. Donde cero, pues es no te gustó y cinco es te encantó, ¿no? Ok. ¿Cómo se te hace a ti la apariencia de la cerveza? De la botella. De la botella. En la botella se me hace... O sea, si yo la veo así, por botella, bueno, yo tengo como algo que lo veo y es como de... ¿Ves una botella, una botella cara o una botella barata? Ah, ok. Entonces, yo veo esta botella, veo una botella cara. Entonces, la imagen está muy bonita. Muy bonita. Está muy bien. Tiene una etiqueta, este, color... ¿Dorado? Beige con dorado. Y, pues, tiene el... El logo de Benedictina. 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 Yo le decía Benedictincker. No, es Benedictincker. Bueno, supuestamente en alemán es Benedictin. Ajá, yo siempre le decía Benedictincker. Y, pues, a mí me gustó también bastante. Está... Sí está elegante y concuerdo con lo que dice Caro. Se ve una botella cara, ¿no? Ajá. ¿Calificación, Caro? Del cero al cinco. Del cero al cinco. También se puede en medios, ¿eh? Cuatro porque me parece muy similar a otra que ya existe. Ah, ok. La Paulander. La Paulander, ajá. Sí. Ok, cuatro. Yo me voy por un cuatro también. Fíjate que sí me gusta. Pero, sí, bueno, el estilo de cervezas, así, normalmente las alemanas vienen casi todas igual, ¿no? Ok. ¿Tú, amigo? También cuatro. Cuatro con ustedes también. Muy bien. Está muy bonita. También es una botella alargada. Pues, trae 500 mililitros de contenido. De contenido. De alcohol. De alcohol. Siempre digo que tiene 500 o lo que sea del contenido, pero digo de alcohol. Ah, ok. Bueno, si estuvieras en los años 20, a lo mejor si era de alcohol, ¿eh? Una de esas. Una de esas. Puro de alcohol. Muy bien. Pues, vamos a dar el aroma. El aroma. Huele muy intenso, ¿eh? Huele rico. Huele como a pan. A pan. Detecto también como aromas cítricos, como a naranja. Típico, así, de una cerveza de trigo. Frutales. ¿Qué tonos detectas tú, Caro? Trigo. O sea, huele mucho, mucho. Mucho, ¿ah? Sí, es muy fuerte. Sí, Lolo. Se identifica que es una de trigo. De trigo. Sí, como a granos también. Pero suave. Ándale. Sí. O sea, no está nada como... Intenso, ¿ah? Sí, no... Ajá. Muy bien. ¿Calificación en aroma, Caro? En aroma sí me gustó. Cinco. Cinco. Muy bien. Amigo, cinco. Cuatro o cinco, igual yo. Pero sí está... O sea, se detecta muy apetitoso, ¿no? Sí. O sea, como que te abre el apetito y dices, ah, va a estar rica, ¿no? Con buen cuerpo, se ve que tiene buen cuerpo. Ya me la quiero tomar, ¿no? Muy bien. Ándale, sí. Bueno, vamos a... Ahora sí. Ahora sí, saludcita. Salud. Vamos a probarla. Aquí como, es como el vino. O sea, el primer trago es como para que te limpies el... El paladar. El paladar. Y luego sí. Y eso es lo que ya degustas. Wow. Me gustó, ¿eh? Es una cerveza muy ligerita. Muy ligera. Pero como en cuerpo. Sí. Sí se detecta la malta, luego el trigo. El trigo. Los granos. Sabor cítricos. ¿A ti qué te pareció, Carlos? Sí, sí me agrada. Sí te agrada. No soy tan conocedora de la cerveza. Ajá. Menos de la cerveza artesanal. Pero está muy rica. Y más porque no está... De los grados de alcohol que tiene, no... No se detectan, ¿verdad? Ajá. No se detectan. No, sí, está muy ligerita. De hecho... Está bien, puede decir, como a pan. Sí. A poquito a banana, tal vez. ¿Banana? ¿Alcanza a detectar algo? Muy ligerito. Se me hace un poquito más cítrico. Sí, cítrico más como a naranja. Sí se alcanza a detectar poquito a naranja. Como a cáscara de naranja, no sé si algo parecido. Unos toquecitos así, leves. Sí. Muy bien. ¿Calificación en sabor? Cuatro. Cuatro. Amigo. También cuatro. Yo me voy por cuatro o cinco, me gustó bastante. Sí. Me gustó mucho. ¿Dónde es de las favoritas? Démonos de mis favoritas. Está muy rica. Sí, está muy rica, ¿eh? Está muy, muy rica. Sobre todo, la apariencia es impresionante. Me encanta el color que tiene. Me encanta. Pues muy bien, vamos. Ahora sí que a lo que nos compete aquí con Caro. Este, nos van a, nos van a, nos va a presumir aquí los tragos que hacen de coctelería de autor. Y pues yo creo que nos van a preparar por ahí atrás, ¿no? Sí. Ah, se escuchó raro eso. Pero ya no va a decir eso, ya no te voy a, ya no te voy a, ya no te voy a, ya no te voy a ir a. Perdón, perdón, perdón. Ah, bueno, nos van a ir preparando aquí en la barra, pues. Ajá, en la barra. Y pues mientras, este, vamos a, vamos a hablar un poquito sobre qué, sobre el lado. La ley, la ley seca de Estados Unidos. De Estados Unidos. Entonces, ya más o menos ya no existe una introducción, pero mira, la ley seca de Estados Unidos empezó el 17 de enero de 1920. Ajá. Para las personas que no, que no, que toman mucho, lo cuentas de Estados Unidos. Los días y todo es muy exacto. Ese lo quitó el presidente Roosevelt, Roosevelt. Y que lo último que dijo fue, lo que necesita América, lo que América necesita es un trago. Es un trago. Wow. Pues ya con eso. Muy bien, se abrió. Se abrió la gloria. Se abrió. Pues sí, para los que sí toman. Muy bien, ¿no? Muy bien. Ok. Vamos, ¿no? Pues vamos, ¿no? No, Dios, tomamos. Toman. Tomamos, tomamos. Ah, nosotros casi no, ¿verdad? Por eso tenemos un podcast de cerveza. ¿Por qué no nos gusta? Casi no, casi no. Casi no nos gusta. Así es. Pues bueno, vamos a que nos platique poquito, Caro, qué es el Bora Bora. Ok. ¿Qué es el Bora Bora? No, él no. No. ¿Qué es Bora Bora? ¿Qué es Bora Bora? Sí, perdón. ¿Qué es Bora Bora? Perdón. ¿Qué es Bora Bora? Bueno. A yo. A ti, a ti. Para Caro, ¿qué es? Sí, ¿qué es Bora Bora? Sí, ¿qué es Bora Bora? Para mí Bora Bora es el lugar en donde puedes llegar a comer rico y tomar rico en un ambiente muy relajado, sin tanto a gente como en muchos lugares están acostumbrados. Ajá. Somos un restaurant bar y somos un poquito más conocidos por los tragos, pero la comida se la recomiendo muchísimo, no es porque... Yo sí vamos a comer a ratito porque yo sí tengo agua. Sí, sí vamos a comer. Sí, es muy rica y aparte de eso es que, pues, Bora Bora es de mucho corazón, ¿no? Mucho corazón, sí. Ah, pues sí. Y se ve, se ve, porque se siente bien el ambiente, está muy tranquilo, está a gusto, está fresco. Está fresco. Está a gusto para venir. Llegas a este lugar y como que luego lo dices, está muy agradable, se siente el ambiente del lugar así como que muy, no sé cómo decirlo visualmente, creo que es como que muy orgánico el lugar, ¿no? Ándale, sí, sí, venga menos. Ándale, así. Sí, desde que nos recibió Luis también a este... Sí, que le mandamos un saludito a Luis. A mi total ya. Él nos recibió y la verdad estuvimos muy a gusto desde que llegamos. Desde que llegamos. Y la verdad es que yo ya me había tocado venir una vez aquí, bueno, vine por cerveza pero ya probé el aguachile verde que la verdad está muy rico, o sea, lo recomiendo mucho. Aguachilito. Este, por ahora está, la dirección aquí es Avenida Convención Sur. Número. 404. 404 en Aguascalientes, Aguascalientes. Aguascalientes. Lindavista. Lindavista es el... ¿La colonia? Sí. Ok, la colonia Lindavista. Pues está cerca de la Clínica 1. Sí, cerca de la Clínica 1. Para la gente que es de aquí de Aguascalientes, la verdad es que se lo recomendamos bastante. Vengan, échense un trago. La verdad es que yo ya me estoy saboreando los drinks que nos va a dar, porque es Drink and Fun, ¿verdad? Es su eslogan. O sea, también así están como en Facebook y en Instagram. Instagram, ¿verdad? Bora Bora Drink and Fun, ¿verdad? Así es. Ah, ok, genial. No, pues muy bien. Ok, y pues bueno, lo que yo sabía de aquí o que me había comentado también Said, que es el que nos estaba por ahí preparando los tragos. Sí. Este, mandamos un saludo también. Felicito. Ustedes hacen coctelería de autor. ¿Qué es la coctelería de autor? La coctelería de autor es, puedes hacer cualquier cóctel, pero le tienes que dar tu toque, tu marca. Es hacer un cóctel, pero de cero. Ajá. Wow. El autor puede ya hacer modificaciones en alguna, en recetas. Ajá. Y, igual, recetas desde cero. Tú eliges el destilado, el licor, el jarabe, el cítrico, lo que tú quieras, juegas y haces lo que quieras con tu cóctel. Ok, y bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta, que era, entonces, o sea, prácticamente es experimentar con sabores. Sí. Wow. O sea, no es como que tienes una base, tal vez, y decir, bueno, bueno, obviamente, como nos decías, hay una base ya establecida, por ejemplo, cómo se prepara una margarita, ¿no? Claro. Pero la coctelería de autor prácticamente es, sabes que tengo estos ingredientes, tengo estos destilados, tengo estos vinos, y quiero empezar a experimentar, a ver, a ver, este, cómo, este, sabe, ¿no? Pero me imagino que a lo mejor tienes que también como que tener un conocimiento de qué se lleva con qué, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, porque no es como que... Llegar y agarrar y... Ajá, sí, sí. Es una revoltura, ¿no? Sí, sino son bombas. Ándale, ándale. Porque sí, o sea, lo que tratas o lo que buscas, te imagino que es, agrade mucho a terceras personas, ¿no? Sí, en cítricos, en texturas, en... hay hasta reglitas, no exceder los tantos mililitros de alcohol, no exceder los tantos mililitros de un endulzante, no exceder para que puedas tener un equilibrio en tu cóctel. Entonces, al momento en el que la gente llegue, lo pruebe, sea como... bueno, yo lo, yo lo tengo así, de que tú regales alguna experiencia, o sí, como momentitos, regalar momentitos a la gente, en vez de solamente embriagar a la gente. Guau. Porque sí, o sea, es parte del cocinero o del... no, no del cocinero, perdón, del... Del coctelero. Del coctelero. Deja su parte ahí, porque es suyo, ¿no? Y te transmite algo a ti cuando te entrega tu cóctel. Llega, o sea... O sea, imagínate, la presentación también yo pienso que es importante. He visto ahorita que han preparado varios que la presentación se ve muy bonita. Sí, se ve muy bonito. Entonces, se ve muy llamativa. Eso también es importante y a la gente le gusta, ¿no? Sí, y este, pues, ahí entra todo, ¿no? O sea, desde que tú lo ves, visualmente, tiene que llamarte la atención. Tienes que decir, oye, se ve muy bien ese trago. Yo quiero uno de esos, así, no sé. Ajá. Eh, a ver, dice de cuál es eso. Yo digo que ya vi varios. Sí, se ve muy padre y... Y qué mejor que, o sea, que no nomás sea un trago bonito, sino que lo pruebes y te transmita a lo mejor la experiencia del mixólogo y que digas, guau, como dices tú, o sea, que esté equilibrado todos los sabores y todo y que te lleve un... O sea, realmente lo que tú estás, creo yo, este, creando para el comensal, bueno, para la persona que lo va a tomar es una experiencia. Sí, una experiencia de sabores y que, pues, te lleve a un lugar así que tú digas, guau, es que nunca había probado algo así, ¿no? Y es como un chef o un cocinero. Sí. Sí, es la mano, porque yo me he dado cuenta... ¿El sasay? Sí, me he dado cuenta que hay cocteles que, aunque tengamos la misma receta, somos Isaid y estoy yo, aunque tengamos la misma receta exacta y lo hagamos al mismo momento con los mismos insumos, me he dado cuenta que en el momento que lo servimos, sí, obviamente, pues, tiene muchísimo, pues, como el sabor. El sabor. Sí, pero la mano es el toquecito que te da al final. Claro, eso es lo que es. Es como cualquier, o sea, los cocineros, los chefs, así tiene que ser, o sea, no es como que tengas la receta y ya te va a salir y vas a ver bueno, ¿no? O sea, tienes que tener el toque y, sobre todo, como es coctelería de autor, lleva tu sello personal y tu toque personal, ¿no? Así es. Guau. Entonces, son personalizados y te lo están entregando en tu mesa, entonces, también eso es lo padre de este tipo de colectelería, ¿no? Sí, y me imagino que, bueno, los cocteles que ustedes presentan no los encuentras en ningún otro lado, porque son de ustedes. Sí. Guau, eso está muy bien. Está padre. Padre el concepto, me encanta. Entonces, vamos a catar también experiencias. Experiencias. Y colectelería. Y a lo mejor, este, bueno, la experiencia de Caro, del mixólogo, de cómo preparar algo, o sea, no es, también tienes que tener a lo mejor un tiempo y estar preparándolo también varias veces a lo mejor para que te salga ya todo el tiempo igual, ¿no? Sí. Guau. Sí, es importante. Porque, digo, lo digo a mí porque no soy un cocinero, no, no, pero me gusta de repente hacer botanas y sí me ha tocado de que, oye, ¿sabes que no me quedo igual que la otra vez? ¿Qué le faltó? Porque lo mal estoy poniendo así, no tengo a lo mejor una medida que hay, pues, es importante las medidas, pero, ay, jole, creo que me quedó, le faltó más, le faltó más el otro, ¿no? Entonces, pero bueno, eso también es parte de la experiencia, ¿no? Sí, imagínate, pues, también, no sé si tu estado de ánimo también te afecta, ¿no? Muchísimo. Sí. ¿Sigues estresado, sigues feliz, sigues cansado? Sí, muchísimo. El estado de ánimo creo que también define muchas cosas. O sea, es lo que dicen también en los cocineros de, ¿estabas enojado? Ah, o de ahí viene a lo mejor, ¿no? Tal vez. O sea, el que hizo esto, que está muy picante, está enojado, ¿no? Sí, ajá, sí. Wow. No, está muy padre, me encanta el concepto y la verdad es que yo, es la primera vez que yo escucho de coctelería de autor. Ajá, yo también. Por eso, este, nos acercamos aquí a Bora Bora, aquí con esta Karo. Que nos invitó. Y porque sí, o sea, yo ya estoy esperando la experiencia, ¿no? O sea, sí. Sí, estamos emocionados también para probarlo. Y pues que toda la gente lo conozca, ¿no? Y que nos ven. Sí, toda la gente lo conozca. Les vamos a transmitir, creo yo, que lo que nos está transmitiendo y vemos qué tal, ¿no? Muy bien. ¿Y qué te inspiró a hacer este lugar, el Bora Bora? Primero, nosotros estábamos, antes era una, empezamos con una barrita. Ok. Era una barrita para, solo para que la gente pasara y realmente no vendíamos como tal coctelería. Ah, ok. Yo tengo ya varios años dedicándome como a esto. A la parte de coctelería. Pero, realmente, sí queríamos tener un lugar, ya como lo que es ahorita. Y cada vez tratamos de perfeccionarlo más, aprender más. Pero teníamos solo una barra. Solo la barra. Sí. Yo, la verdad, tenía como mucho, como el miedito de decir, ok, poner un lugar para mí. Bueno, creo que para todos los bartenders, para todos los meseros o para cualquier persona es un poco complicado. Claro. Y con mucho miedo. Entonces, yo tenía mucho miedo. Pero, me encontré a las personas correctas. Y, más que nada, el apoyo de mi familia que fue como de, hazlo. Vamos. O sea, lo tienes que hacer ya. Y, empezamos con Bora Bora solamente de paso. Pasaron cosas que igual no estaban tan padres. O no. Llega pandemia. Sí. Y pandemia, yo lo defino como dos cosas. Muy malas y muy buenas. Ok. Bora Bora estuvo en pandemia. De hecho, se hizo en pandemia. Ok. Entonces, es algo muy bueno porque nos hizo salir de nuestro, de nuestra zona de confort. O sea, les hizo un reto ya directo. Sí. Porque, pues, todos sabemos que nos quitaron, pues, el trabajo, ¿no? Sí, claro. O sea, todos nos quedamos sin trabajo. Entonces, pues, hay que sacar. Claro. Y, de ahí salió. Salió de qué vamos a hacer y si duramos más tiempo en pandemia. Y, pues, empezamos a trabajarlo. Wow. Pero, nuestro, pues, como nuestra tirada era quedarnos como en una barrita. Claro, que soñábamos en tener un lugar grande. Un lugar chiquito. Pero, así como pandemia nos obligó a trabajar, también nos inspiró de mala manera a hacer algo más grande. Bien, en este caso, sí somos un lugar familiar. Ajá. Porque aquí trabaja mi mamá, trabaja mi hermana, mi cuñado, mi novia y soy yo. Wow. Entonces, es familiar. Genial. En ese entonces, cuando empezamos, mi papá también estaba con nosotros. Mi papá nos estuvo ayudando. De hecho, mi papá fue el que me dijo, ya póngase a hacer algo suyo. Mi papá, de que abrimos Bora Bora, que le tocó conocer Bora Bora, a que se fue, fueron seis meses. Entonces, creo que todavía son más ganas. Una inspiración, ¿no? Claro que sí. Y un reto también que tienes tú personal que... Sí, ajá. Wow. Wow. Se nota cuando alguien hace algo por pasión. Ajá. Alguien que le metió mucha pasión al lugar y eso se ve, se ve en el lugar, ¿no? Sí, sí se transmite desde que entramos, sí se siente. Afuera se ve un poquito así como que, bueno, más bien no se ve mucho. Ah, es por el apagadito. Sí, también es por el evento que tenemos hoy. Ah, con razón. Sí, se ve así como que, sí, cierto. Sí, sí, se ve clandestino. Ajá. Genial, genial. Y dije, no, porque aquí es ya cuando entramos y vimos el lugar y digo que Luis nos recibió, también dije, wow, ya estaba bien. Y no, ¿dónde vamos a grabar? ¿Dónde vamos a grabar? ¿Dónde vamos a grabar? Sí. Y tenemos varios lugares, dijimos, ah, aquí se vería padre, aquí se vería padre. Pero Luis sí nos dijo, oye, y si de fondo está la barra, dije, ah, sí, genial. Yo pensé que no se iban a dejarlo, entonces, pues, ya que no, sí, aquí está, que se vea la barra. Sí. La verdad es la barra, sí, ya te tengo una barrita, ahora tienes una barra. Una barra. Sí. No, muy bien. Muy bien, pues, muchas felicidades. La verdad es que el lugar, este, me encanta, o sea, me encanta el concepto que tiene, el equilibrio también que tiene el lugar y se transmite la pasión que tú tienes, este, de todo lo que invertiste, o sea, todos los retos que tuviste que enfrentar, porque sí, o sea, abrir un lugar así en pandemia es un reto, o sea, desde ahí empezaste, desde que dijiste, ¿sabes qué? Sí. Voy a abrirnos un lugar que por lo pronto no va a estar abierto, entonces, o por lo pronto no va a tener tanta gente. Entonces, eso es un reto muy grande, pero como tú lo dices, este, te inspiró, este, te inspiró a seguir trabajando y hacerlo y pues, pues ahí se ve, ¿no? Sí, se ven felicidades. Gracias. La verdad es que sí. Y, pues, sobre todo porque somos invitados. Sí, wow. Muchas gracias por la invitación. Estamos invitados, así. Vengan más pronto, por favor. Claro. Y vengan más seguidos. Créeme que sí, ¿eh? Vamos a estar viniendo. Por ahí nos estuvo también, este, comentando Luis que probablemente algunos eventos futuros vayan a hacer, este, con cortes de carne, que aquí Al Gordito es el experto en cortes de carne. Ya tuvimos uno, nos fue muy bien. Estuvo muy padre. Dijo que iba a haber uno de Tomahawk con maridado, marinado, maridado. De mezcal, ¿no? Maridado, con mezcal. Con mezcal. Entonces, ese sí me interesa, ese sí voy a venir. A ese venimos, ¿eh? Estamos aquí de que vamos a venir. Y aparte ese mezcal es muy rico, muy, muy rico. Nos dieron una masterclass de mezcal en general y hablando de esa marca que cuando la tengamos pues la vamos a sacar nombres y todo, pero es un mezcal muy rico y sabemos que con carne se va a maridar muy rico. Aparte, tenemos pensado hacer maridajes diferentes, ya no tanto como la naranja, el choconostle, tenemos pensado hacer un maridaje diferente con cosas que igual y no te imaginas que vamos a... ¿Con qué me lo puedo tomar con esto? Y van a decir, ¿por qué? Ah, esto está interesante. Pero en ese momento va. Es otra experiencia, ¿no? Y bueno, o sea, eso ya me lleva a la otra pregunta y que me vas a decir que sí. O sea, si puedes maridar con cocteles, sí. Sí, ¿verdad? Sí, súper sí. Bien, 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 bien. Porque, pero como que, no sé, o sea, si tienes algún tipo de sabores que combinen con qué, o sea, algo picante, algo dulce, o sea, ¿cómo sabes cómo maridar? Ajá, este coctel te lo recomiendo con tal comida. ¿Cómo sabes cómo maridar? Del maridaje tiene mucho que ver los tonos que tiene tu coctel. Ok. Y también, ¿qué estás comiendo? Ajá. Si es una comida muy pesada, como carne, que es muy, muy, muy pesado, para que puedas digerirlo y todo, usas ingredientes que te ayuden también a que tu estómago no esté tan, tan inflamado. No, no inflamarlo con algo muy gaseoso. Ajá. Y la coctelería, otra vez regresamos a la de autor, es dar eso, o sea, no solamente servir un cóctel por servir, por embriagar o por cualquier cosa, sino que tenga un fin, ya sea algo que tú quieras dar como, por ejemplo, hablar de alguno de los ingredientes que te ayude para algo, ¿no? Ah. No, esto te ayuda para tu digestión, esto te ayuda para tal cosa, esto te ayuda para que te veas hermoso. Como la hierba buena, a lo mejor, que cae bien en el estómago. Sí, como el agua tónica, como algunos licores que te ayudan de digestivo, algunos que son aperitivos, algunos, así, o sea. También está grande la variedad entonces, ¿no? Muchísimo, o sea, creo que lo tengo que hablar así rápido porque es muy extenso. Si no los vamos a extender ahí dos horas o tres horas. No, pues muy bien, entonces, wow. Es que es una experiencia y yo ya me atrevería a decir que es todo un arte. Es todo un arte la variedad de autor porque, o sea, hay tantos variantes que tienes que tomar en cuenta para que llegue a la persona y diga, sí, sí me gustó, sí me cayó bien, sí lo pude maridar con esta carne porque era pesado, pero no lo sentí pesado. Esa es una experiencia, sí lo disfrutas más, ¿no? Sí, y también, pues es nuestra chamba a que puedas sugerir, sugerir algo que te haga sentir bien desde que llegas, te sientas y decir, ¿sabes qué? Te ofrezco tal vez algún aperitivo, vas a comer algo fuerte o algo ligerito, te ofrezco este aperitivo, abres apetito, comes rico, algo que puedas estar tomando dentro de la comida y cerramos con un digestivo, te va súper a gusto, en vez de llenarte, por ejemplo, mucho de cerveza, yo no le tengo nada de problema con la cerveza, la cerveza es muy rica, pero el chiste es saber tomar, así como muchos le dicen, tienes que saber comer. Ah, sí, eso sí, completamente, porque sí, o sea, mucha gente, imagínate, o sea, llegas con un corte de carne súper pesado y te avientas un dos, tres cervezas, pues vas a acabar así empasonado, empasonado, ¿no? Que bueno, puedes maridar también con cerveza, ya lo hemos visto, pero tienes que saber también con qué. Con cuál, ¿qué tipo de cerveza vas a acompañar? Que no sean seis. ¿Muente? Y que no sean seis. Bueno, también la cantidad y la calidad. La cantidad, ¿verdad? Sí, es más bien, o sea, y pues yo pienso que ya entra ya lo de la cervecería personal, que es más para degustar, o sea, es más calidad que la cantidad, ¿no? No, muy bien. Entonces, aparte de que ellos transmiten una experiencia, ellos tienen que investigar qué apelitivos o qué ingredientes vas a utilizar para que, para que ayude o te, este. Sí, para que sepas cómo servirlo. Muy bien. Genial, mira, ya nos van a servir los tragos. Genial. ¿Cuál vamos a empezar? Muy bien. Vamos a empezar con una chiquita de mis favoritas, se llama Bugambilia. ¿Bugambilia? Bugambilia es un trago corto en una, se llama la Copa Coupé, es una antigua de champaña. Ajá, antigua de champaña. Es un trago muy cortito, con pocas onzas, es un trago un poquito fuerte. Pero me gusta mucho Bugambilia porque tiene mucho olor. ¡Wow! Es un aroma, mucho aroma. Sí, sí, huele muy rico y aunque la receta o los ingredientes no son tan, o sea, está un poco fuerte, no se siente tan fuerte y lo puedes tomar súper. ¡Wow! ¡Bien! Ok, o sea, las chicas según esto dicen, no, yo me tomo un trago muy suavecito, Bugambilia es el trago que la mayoría de las mujeres pide aquí. O sea, es de las favoritas, sí. Sí, y es raro porque un cóctel fuerte, no muchas, dicen, es un trago de niña, un trago de niña es un trago fuerte. ¡Bien, bien, bien, bien! Y pues sí, o sea, comúnmente digo, ¿qué hay mejor o bueno le gusta más a las mujeres? Entonces, hablo yo nada más, como en general, no hablo de algo específicamente, pero como que los tragos más dulces, ¿no? Sí. Pero mira, me nos acaba de decir que no es un trago fuerte. Entonces vamos a probarlo. O sea, comparado por ejemplo, no sé, como un shot de tequila o algo así, o... Ah, no, claro que no, ¿no tan fuerte? Ah, ok, ok. No, 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 yo hablo fuerte de la mezcla que... La mezcla, ok. Ah, ok, ok, ok. Porque es un trago que no está mezclado con ni con algún refresco, jugoso o... No, o sea, es tal cual el trago, digamos, pues alcohólico puede decirse, sí, pero equilibrado, me imagino. No, sí. Pues ya estoy viendo a Samir ahí preparándolo. ¿Samir? ¿Samir? Isair. Ah, Isair. ¿Samir? Isair. Isair. Es donde viene Isair ahí y prepararlo. Ya los mezclaste entre Isair y Isair. A Isair. No, pues bien. Ya estamos... Yo hasta me quedo en mi cerveza, dije, ¿no? Y ya. Ah, sí, a ver a qué hora. A ver a qué hora. Por favor. Oye, me la estoy disfrutando bien a gusto, ¿eh? La verdad es que sí. No, pues muy bien. Y pues bueno, igual seguimos con otras dos preguntitas ahí que tengo. Por ejemplo, tú, no sé si alguna vez has preparado o puedas, o sea, imaginarte algún... Un cóctel, pero que lleve cerveza. ¿Tú cómo ves? Sí. De hecho, existe uno ya. Es... La michelada. Sí. Bueno, sí se podría considerar como una preparación... Bueno, sí, pues... Conclamante. Perdón, perdón. La mola de Moscú, hablando en español, tiene una cerveza de jengibre. Ajá, ok. Ya algo de vodka, jengibre... No, realmente la receta no la tengo en la cabeza, pero sí existe. Y si se pueden hacer coctelería con lo que tú quieras, solamente pruébalo y las notas, lo que sea que te esté dando, imagínalo con qué puede combinar. Lo haces, y si queda, ya le chingaste. ¡Wow, verdad! Yo pienso que entonces... A ver, este saborcito. No, este está rico. Sí, debe estar pensando, ¿no? Siempre de qué sabores, qué combinaciones se pueden hacer. Eso es interesante. Tú como mixóloga, con bastante experiencia, ya nos lo demostraste aquí con todo lo que has dicho. Este, tú ves, o sea, vas, vamos a decir algo, vas a un lugar a comer, o a pedir un trago, y tú te puedes dar cuenta cuando te sirven un trago nomás por nomás, o que no está bien equilibrado, o qué. Pero mi pregunta es, o sea, si dices, es que esto mejor hubiera quedado con esto, es que le hubieran puesto mejor esto, o ¿cómo pasa ahí? O normalmente no pides tragos. Yo te puedo decir que no, pero estaría mintiendo. Bueno, cuando trabajas en esto, desde el servicio, te das cuenta desde que llegas a un lugar. ¡Oh, wow! Desde cómo... Sí, es importante. Sí, de cómo te reciben, cómo te atienden, qué es lo que sirven, qué es a lo que sabe. Yo, la verdad, no soy muy amante de tomar coctelería. Ok. Hay dos cocteles que me gustan muchísimo, que son cocteles que casi siempre soy como de ley, de digo, ok, voy a pedir este o tal vez este. Pero son cocteles un poquito más fuertes, pero yo soy amante del tequila. Entonces, si te fijas, si te das cuenta de si el, no sé, la persona, y yo no juzgo a nadie, porque puede ser que, pues la persona que esté en ese momento en barra, no es la persona tan capacitada o que está aprendiendo, y pues hay que darle chance a todos. Entonces, puede ser que en ese momento no tomaste el mejor trago del mundo, pero si la persona se, como que dice, bueno, ok, tú sugiéreme, o que, o sabes que pedí este trago, ok, no sé hacerlo, no sé cómo, no sé, o sea, ni de nombre sé qué es. Muy bien, muy bien. Ya me llegó el olor. Sí. Muy bien, muy bien, ¿ya llegó el olor? Sí, sí, fuerte, fuerte. Bien. A Romero. Ah, sí, también ya, lo dije, también como que él vio como a hierba, ¿no? Bueno, hierbas finas. Y yo, ah, no, no, no. Yo me dijeron que me fui por otras hierbas y tú. No, 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 pero sí, también llegó el olor fuerte a Romero. Guau, entonces va a tener Romero. Guau, es que fíjate que el Romero yo nada más lo había visto, pues, en algunos cortes. Sí, en la comida. Entonces, ya entiendo lo que dices que es muy aromático, o sea, que es un olor fuerte. Hay muchas cosas que huelen muy rico. Yo creo que en esto, por ejemplo, con Isaí, Isaí es una chulada de persona. Sí, yo puedo decir que mi barra está súper bien. Está súper cuidada. Sí, sí, porque estoy con una persona que está muy dispuesta a aprender y yo también estoy aprendiendo todos los días. Y estoy intentando de que el servicio, los cocteles, no sé, cada vez se vayan puliendo más. Ajá. Pero yo le digo a él, prueba todo lo que tengas aquí. Agárralo, sean semillas, sean hojas. Le gusta, lo prueba, lo siento. Todo, todo métetelo a la boca para que pruebes y ahí vas a saber a qué sabe, ¿no? Guau. Cuando haces la combinación ya vas a estar seguro a lo que sabe y lo que estás entregando al cliente. Porque es cierto, a veces nada más llegas a poner jugo, pon esto y ya lo ponen y ya. Y te lo entregan así, tú, hasta insípido o algo, ¿no? O también las características de lo que tienes o lo que compras, pues no son todos iguales. O sea, una naranja a lo mejor en temporada es muy buena o muy dulce y luego ya te la dan muy agria o muy ácida. Tiene mucho que ver también el tiempo. Tiene que ver cómo tú lo estás preparando, cómo lo estás, este... Bueno, más bien la degustando en el momento para que tú le digas, ah, mira, ya te estoy entregando al cliente lo que yo quiero. Es que sí es cierto y tienes razón, o sea, muchos de los ingredientes cuando son de temporada, o sea, están bien. Pero luego ya están fuera de temporada, o sea, la naranja, por ejemplo, algo bien simple, puede ser muy ácida, muy agria. Y en temporada es bien dulce, ¿no? Entonces, no puedes tú a lo mejor ya dar por sentado que el ponerle naranja va a estar bueno, ¿no? Sí. ¡Wow! Eso... Entonces, imagínate todo lo que tienen que hacer. Entonces, sí, tiene mucho trabajo. Sí, sí, sí. Es un arte, realmente es un arte. Y qué mejor, o sea, que probarlo, o sea, pruebes tus ingredientes y digas, bueno, hoy la naranja está un poco más dulce, hoy está más, este... Digo, bueno, hablando de naranja, ¿verdad? Sí, pues yo pienso que es el más... ¿Cómo se llama? El ejemplo más fácil. Ajá. Pero, ¡wow! Imagínate toda la experiencia. Hoy aprendí mucho, ¿eh? Aprendí mucho sobre coctelería que no sabía, ¿eh? Ajá, y cuando ya disfrutes un cóctel, entonces ya la vas a ver de forma diferente. Sí. O sea, porque ya es un trabajo arduo que hizo el que lo está preparando. Y a lo mejor ahí ya puedes darte cuenta y más bien, este, como decir, o sea, ver todo el trabajo que conlleva ese cóctel, ¿no? ¡Wow! Se lo vas a poder valorar un poquito más un cóctel. Valorenosa. Sí, 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 sí. Porque es todo un trabajo y sí, como dice Tostado, sí es un arte. Sí, es un arte, ¿cómo no? Entre mi arte. ¡No! Eso lo dijimos en el pasado. Eso lo dijimos en el pasado. Ah, no, perdón, perdón. Ok, y bueno, tengo una última pregunta antes de, yo creo que pasaría a los cócteles. Es, no sé si hay algún tipo de competencias o algún lugar donde tú digas, ¿sabes qué? Yo preparé este trago y quiero que gane un premio. ¿Hay? Sí, hay. ¿Lo existe? Y hay competencias todo el tiempo. Ok. En muchos lugares hacen competencias de algún destilado en específico. La misma marca hace torneos, hace concursos, las escuelas, hay escuelas también de bartender, hay escuelas de muchísimas cosas, hay lugares aquí en Aguascalientes, hay una escuela que se dedica a eso, hay una escuela de texturas, así se llama, que te puedes certificar como bartender. O sea, si tienes una cédula, tienes que estudiarle, o sea, no, nada más es como de, ay, yo lo preparo. Yo lo preparo, eh. Pues a mí los torneos me salían bien. Es lo que te acuerdas, pero, pero, no, no, pues sí. No, pero pues me imagino que, digo, ya lo vimos hoy, o sea, no es nada más como que. No es fácil. Bueno, hasta, es que tú ves, ¿no? Ay, me sirves un tequila ahí campechano, dices, ¿no? Y hay gente que te lo sirve, dices, ah, está bueno, y hay gente que no, que no le sabe cómo, las medidas, lo que tú quieras, digo, por decir algo, ¿no? Por decir algo, pero no, la mixología es totalmente un mundo muy, 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 muy amplio estoy viviendo. Estoy aprendiendo el día de hoy. Tienes que estudiar, tienes que probarlos, tienes que tener experiencia, tienes que tener las ganas y la pasión. Sí. Entonces imagínate para ser un bartender y que te haga un buen producto, ¿no? Y otra pregunta que se me acaba de ocurrir, a ver si no te agarró en curva. Pero, ¿tú ya has entrado a alguna competencia? Sí. ¿Sí? Ah. De hecho, ahorita estoy en una competencia que debería de estar haciendo un video también, que es el video de ya de la final. Ajá. Estuvimos participando a lo que tenía entendido, como todo fue por línea, por lo mismo de la pandemia. Claro. Estábamos participando alrededor de 25 bartenders en toda la república. Ahorita somos seis y de esos seis sale primero, segundo y tercer lugar. Estamos con una escuela y con el embajador de Chivarrigal. Ah, de Chivarrigal. Ah, wow. Wow. No, 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 no. Con el embajador, nada más. Y hay un chavo, Charlie, que es el que hace las barras móviles, que en muchos lugares ya tal vez ven como en eventos y todo. Entonces, ahorita estamos con ese torneo y ojalá podamos ganar. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. O sea, ¿y cómo es la competencia? ¿Podemos apoyarte? O sea, ¿podemos votar o más bien es ya bajo unos jueces o cómo podemos apoyarte en eso? Va de dos. Una, si es mucho lo de ahorita redes sociales, porque sabemos que no podemos estar haciendo torneos como se hacían antes. ¿Como antes? ¿La nueva normalidad? Sí, sí. Ahorita sí es por internet. Likes, compartir. Yo apoyo a. Ah, ok, ok. Y otra parte es la de los jueces, de cómo lo hiciste, cuál es tu técnica, qué es lo que usaste, etcétera, etcétera. Y de ahí se hace como, se complementa y ahí se elige un ganado. Ah, wow. No, pues igual que nos pases tus redes sociales y para estar apoyando gente, pues apoyen también, porque la verdad es que yo ya estoy con la boca abierta aquí escuchando y aprendiendo porque no sabía que había todo este mundo detrás de un cóctel, ¿no? Wow. Para que vean, también nosotros aprendimos algo nuevo. Sí, ya aprendimos algo nuevo, ¿no? Todo es cerveza en el mundo. Pues no. Aunque en nuestro mundo sea la cerveza, pero... Bueno, por eso quisimos cambiar y darle otro concepto al podcast. Sí, otro concepto al podcast. Sí, el día de hoy. Sobre todo, pues, porque la verdad nos permitieron este espacio. La verdad es que se lo volvemos a agradecer. Y, pues, este... Aquí vamos a estar... A lo mejor no podemos calificarlo porque no somos muy... Este, no tomamos tanto cóctel, pero sí vamos a decir, ¿sabes qué? Wow, o sea, ¿qué experiencia nos da, no? ¿Qué nos brinda lo que nos van a servir? ¿Cómo ves, amigo? Pues sí. Y sobre todo, este, también catar esa experiencia. Catarla. Completamente, ¿no? Somos catadores de experiencias. Somos catadores de experiencias, también. Así es. Te vamos a dar nuestros puntos de vista y vamos a ser tus jueces el día de hoy. Sí, ¿verdad? Estoy lista. Muy bien, muy bien. ¿Y qué tenemos aquí ya, amigo? Ya. Ya tenemos los cócteles al fin. Los cócteles. Sí. Bueno, vamos a empezar primero con este. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este es el Bugambilia, ¿verdad? Bugambilia. Bugambilia. Me encanta, este, en presentación. Se ve súper padre porque tiene un, como, un ganchito de estos de la ropa. ¿Cómo se llaman estos? Pinsitas. Pinsitas de la ropa. Y está teniendo una ramita de romero. Y me encanta la ropa. Eso le da olor. El olor. Huele muy rico. Huele muy rico. Me encantó. Pues, salud. Salud. Vamos a probarlos. Vamos a ver a qué saben, dice, ¿verdad? Es como... ¡Guau! Está muy bueno. Está muy rico, ¿eh? Está muy rico, ¿eh? Tiene un sabor cítrico. Un poquito dulce, pero no tan dulce. No te empalaga. Y no se siente para nada los grados de alcohol, como comentabas tú. No se siente, sí, cierto. Está muy rico. Aparte, cuando vas acercándolo a la nariz, te llega como el aroma bastante del romero. La combinación de los olores, ¿qué es como...? ¿Qué tiene? Lavanda. Lavanda. Jamaica. Lleva un licor que se llama triple sec. Ok. Que es un licor de naranja. Va con ginebra rosa. ¿Alguna vez han escuchado a la ginebra rosa? Ginebra rosa, no. La ginebra rosa tiene otro proceso en donde al final se le agrega fresa y pétalos de rosa. Entonces tiene otro sabor diferente. No, sí. Y sí me da unos tonos poquito a fresa. Ajá, sí, más a fresa. Jamaica muy poquito. Lo que me encanta es que cuando vas acercándolo a la boca, el romero te da como que el equilibrio del olor. Guau, está muy rico. Muy rico. ¿Sí? No, felicidades. No, felicidades. Sí, aplaudes. Sí, aplaudes. Gracias. La verdad es muy rico. ¿Recomendable, 100%? 100%. Bugambilla. Muy, muy recomendable. De 0 a 5, ah. Ok, bueno, 5. La verdad 5. La verdad 5. Presentación 5, olor 6, yo creo. Me encanta el olor del romero. Sí, es cierto. O sea, cuando te lo vas acercando, combina todos los olores. Combina los olores y el romero. Y el romero como que le da ese plusito. Y en sabor, 5. No, la verdad está muy rico, eh. Muy, muy rico. Felicidades. Muchas gracias. Ay, güey. Está muy rico. Está muy rico. Creo que nos estamos tomando muy rápido, amigo, pero está bien muerto. Al rato ya no vamos a saber qué onda. ¿Y este? Mezcal. Mezcal. Se llama Mezcal Amanecer. Mezcal Amanecer. Está escarchado con sal de gusano. Esa que tiene que salir lo que se ve en la línea. La sal de gusano está un poquito picoso, pero lo puedes tomar sin problema. Me da con un poquito de naranja y un mezcal espadín. Ok. Lo pueden probar. A mí lo que me gusta de Amanecer es que desde el trago te llega el sabor a mezcal. A mezcal. No te lo esconde nada y me gusta mucho. Ojalá les guste también. A ver, pues salud. Vamos a ver. Sí. Se siente el mezcal. Un mezcal como ahumado, ¿no? Sabores. Lo que me gusta es que no están tan dulces. No está dulce. Sabor cítrico. Va bien con la sal de gusano. Está poquito picante, pero siento que combina muy bien con el mezcal y los sabores cítricos que tiene. Wow. También está muy rico. ¿Qué más tiene? Wow. Sí está rico, ¿eh? Naranja. Algún cítrico. Endulzante. De hecho, Amanecer es muy, muy sencillo. Lo que quisimos no es meterle tantas cosas para resaltar el sabor del mezcal. Y, pues, lo que nosotros queremos aquí es que los cócteles no te sepan como tan pesados. Que te puedas tomar uno, dos, tres o cinco. Frescos. Y te lo puedas, ah, que son cócteles frescos. Y desde el trago chiquito hasta el trago de litro te lo puedas tomar sin problema. Y sí, o sea, no cae para nada pesado al estómago, no irrita. Siento que no irrita para nada, a pesar de que está picoso, no irrita nada porque combina súper bien con todo el sabor que tiene el trago, la verdad es que sí. Y por eso escarchamos en la parte de aquí, para si tú quieres seguir probándolo, a que lo obliguemos. A todo el contorno del vaso. Está muy bien eso porque tiene razón, o sea, casi todos los vasos escarchados te obligan a que por lo menos lo pruebes una vez. Y si no te gusta mucho la sal, porque normalmente es sal, o tajín, lo he visto en muchos lados, y que como que te le va a matar el sabor a todo el trago. Pero eso, me encanta el concepto que tienen, que no te obligan a tomarle, sobre todo porque es picante y a muchas personas a lo mejor el picante no les gusta. A mí sí me gusta el picante, el picante, el picante. Ah, bueno. Y combina bien, wow. Sí, me gustó bastante. Está muy rico. Es que sabe mezcal, pero no sabe tan agarroso, o sea, no sé, o sea, se disfruta el mezcal, el sabor del mezcal. Sí, se disfruta. No está fuerte. Tampoco no lo siento tan fuerte. Yo sí que nos va a dar la patada, pero después, pero no se siente, no se siente. Vamos a estar como los de TikTok, así de, hola, soy Edgar y este es mi primer trago. Y con esto va a ser, hola, soy Edgar y este es mi segundo trago. No, ¿verdad? No es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero sí está muy rico, ¿eh? Felicidades también. Me gusta. El saborcito, es que no está fuerte, o sea, pero se siente todas las tonalidades de los sabores. Sí. Y no sé, no sé, está balanceado, pues. A ver, de estos dos, amigo, ¿qué experiencia te brinda? ¿Qué experiencia me brinda? Este, para mí, me brinda una experiencia, me transporta como un lugar entre selva y playa. No sé, o sea, un lugar muy fresco, pero muy refrescante. No sé, y me encanta el sabor que tiene. Me gusta mucho el sabor. Me encanta mucho el olor. Esa combinación que tienes entre el olor de tu bebida con el romero. Con el romero, sí. Me da un toque muy... Sí, o sea, por eso me transporta a mí como que a ese lugar. Y como que está muy ligerito, está muy sabroso. Me gustó bastante. Me gusta y te digo que no está dulce. Yo cuando lo vi que estaba preparando, pensé que iba a estar muy dulce. No. No está nada dulce. Y aparte por el color, ¿crees que va a estar dulce? Pero no es dulce. Pero no es dulce, no. Y a ti, ¿qué experiencia te brinda? ¿Qué experiencia es que en el olor? En el olor. ¿Te transporta? Sí, yo tenía una planta de romero así grandota también y me gustaba así, más o menos, pasar en la mano para que oliera. Para que oliera. Pero este, como que el olor, la combinación que tienen es diferente. No sé, no sé cómo explicarlo. Por eso también dije, pues entre selva y playa, pues no. O sea, como que un punto intermedio yo veo así, ¿no? Lo padre es que te sepa playa. Sí. Muy guaragora. Sí, ah, mira. Imagínate, vienes aquí en Aguascalientes, vienes a tomarte, este, ¿cómo se llama? Perdón. El Bugambilias. Bugambilias. Y te transporta a la playa y no tienes que apagar. Nomás tienes que llegar aquí, estamos cerca. Y fíjate que este me transporta mucho como a una fiesta, un carnaval de pueblo. No sé, o sea, bueno, yo soy de Los Tachitlán, Jalisco. Ahí también se lleva un carnaval, pero me recuerda mucho al carnaval. En sabores. Sí, en sabores. En, no sé, o sea, de repente me sentí como rodeado de bandas, así tocando, escuchando, tambora, no sé. Pero me gustó bastante, me gustó bastante. Sobre todo por el sabor ahumado, no sé, me gustó mucho también. Es que el sabor ahumado está muy, muy rico. O sea, es que se siente el sabor, pero no está tan fuerte. Para serte sincero, no soy muy amante del mezcal. A mí, o sea, sí me gusta el tequila, pero el mezcal no tanto, porque he tomado unos mezcales que te saben a petróleo, no sé si... Ya, así. Pero este me gustó bastante, me gustó bastante, sobre todo el ahumadito que le da. Y mientras más le vas tomando, como que se acoplan más los sabores a la lengua y queda muy bien, queda muy bien. Entonces, un cóctel muy bueno. Muy rico. Salucita, sí, está muy rico. Salucita, está muy, muy rico. Muy bien. Quisiera estar en su lugar, pero tengo que trabajar. Sí, ¿verdad? Nomás pediste permiso para la cerveza. Sí, vamos a la cerveza. Muy bien. Pues bueno, amigo, no sé si nos quieres presentar otro trago. Vamos a presentar un último, que es del evento. Del evento del día de hoy, ajá. ¿Tiene el nombre, el evento? Se llama Clásicos. Clásicos, así es igual. De Clásic. Muy bien, entonces pues esperamos a que nos sirvan el último, aunque no sé cómo vamos a acabar, amigo. Pues otra vez. Otra vez. Lo bueno es que ya no se va a ver. Sí, lo bueno es que ya. Lo bueno es que ya nos vamos. Lo bueno es que ya nos vamos. Muy bien. Bueno, pues esperamos al siguiente trago. Y ya nos trajeron el último trago, amigo. Tibi, tibi, tibi. Bien, bien, bien. ¿Y este trago de qué es, Carlos? Es ginebra. ¿Ginebra? Ajá. ¿Ginebra? se llama business es en español es rodillas de las rodillas de abeja o rodillas de abeja es como un término de como aquí lo conocemos como la crema y nata pues en inglés es como lo mejor que va a ser la bebida de 1930 es de las casi que entraron bueno va de 1930 pero ésta sí es casi de la prohibición en donde solamente se agregan tres cosas es ginebra una ginebra fuerte miel limón limón eureka es lo único que tiene ese cóctel miel tiene miel fíjate que yo conocía bueno este limón yo lo conocía como el limón real pero es un limón eureka tiene como tiene entre entre el olorcito entre lima y limón lima y limón y con ese toque de miel entonces yo pensé no si ya abrí la miel sí guau a mí me encanta la miel amigo salud y vamos a sufrir cómo sufrimos amigo dios mío guau tiene alcohol claro que sí no sabe no sabe con nada en una ginebra con 50 grados de alcohol y ya vimos cómo vamos a acabar pero no se siente para nada ahora fue la prohibición para nada el alcohol no se siente nada sabor cítrico toquecito de miel si le besito muy le besito pero no está dulce tampoco a pesar de que tiene nuestra dulce aroma si te lo da el aroma totalmente el limón eureka si sabe pero no sabe nada ginebra nada ginebra no es así como que una bomba de que dices bueno completamente no detectó nada el tono alcohólico las tres bebidas están totalmente balanceadas totalmente o sea no realmente no se van a los extremos totalmente balanceada tiene los sabores muy precisos y la verdad están muy muy ricos muy ricos felicidad felicidades la verdad es que jamás yo me atrevo a decir que jamás había tomado unos cócteles así jamás en mi vida entonces tenemos que mejor si ya somos desfans ya somos sus fans la verdad es que digo nos encanta la cerveza y pues cócteles ya la verdad yo no soy muy amante de los cócteles pero yo soy amante de estos tres de estos tres sí pero que nos faltan de probar en el evento por eso te digo amigo wow no la verdad gente gente de aquí de aguascalientes o gente de toda la república si tienen oportunidad de venir ahora ahora en aguascalientes vengan está muy bueno está muy bueno el lugar muy padre de la misma de toda la gente es súper hermoso se ve la pasión se ve la pasión por por el lugar por las bebidas porque híjole y también quiero darle un agradecimiento muy especial a isaí que está por allá atrás cuando sólo está preparando estos tragos y bueno también aquí a caro que nos también nos preparó algunos pero wow mucha felicidad me volaron la cabeza muy rica la cabeza muy rica 100 recomendados la verdad si vengan y disfruten eso vengan y disfruten tienen que venir a aprobarlos por lo menos estos tres digo bueno al rato les decimos los otros que vienen también a lo mejor nomás son de evento verdad este solamente es de evento que ya los tenemos en carta me siento a la gala ya por lo menos ya probé uno pero bueno estaremos pendientes para los siguientes eventos porque ya quiero ver qué nuevas bebidas sacar para ese evento de tomahawk que decía apartame el lugar si voy a venir y lo prometo no así si venimos si venimos tal cual cerveza para la cabeza con un tomahawk como no muchas gracias por haber venido y me tengo que ir porque empezamos el evento pero lo disfruten mucho y espero que se queden un ratito más tomen algo y cualquier cosa pues pues aquí estamos muchísimas gracias muchas gracias por la invitación la verdad es que nos la pasamos súper bien muy rico y siento que es un gran episodio bueno vean la gente es un gran episodio la verdad es que sí muy orgánico y artesanal 100% artesanal 100% artesanal bien muchísimas gracias este aquí abajito les vamos a poner este las redes sociales para que sigan aquí a bora bora que igual no es el teléfono también sí por cualquier cosa y dirección para que sepan cómo llegar a bora bora y nosotros no nos pueden encontrar amigos pues estamos en youtube como cerveza para la cabeza también estamos en spotify como cerveza para la cabeza los principales para que nos vean y si nos escuchen y en las redes sociales instagram twitter y facebook también como cerveza para la cabeza bueno en twitter no no más cerveza y un bajo para aunque y tenemos también tenemos nuestra página web que es www.wcervezaparalacabeza.com veanla checarla la verdad es que está muy padre la página y también todas las redes sociales también estamos en apple podcast y en amazon music y google google podcast también estamos en todas las estamos en todas las plataformas escúchenos veanos denos like denles like por favor aquí y les vamos a estar poniendo también las redes sociales para que apoyen en su competencia aquí a caro la verdad es que si necesitamos ser apoyando si 100% recomendados si tiene estos tragos ahí ya ya decían vamos a estar viniendo muy rico muchas gracias muchas gracias por todo muchas gracias a luis le mandamos un saludito saluditos también a luis y pues bueno aquí aquí seguimos un rato la lusita vamos a seguir vamos a seguir disfrutando de esto gente hasta luego cerveceros y gente que me gusta también la coctelería muchas gracias por vernos esto es un gran episodio y pues nos vemos en el siguiente no hasta la próxima bye bye nos vemos bye tome un cóctel también aquí y bora 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 cerveza mucha cerveza coctel aquí bye bye y y y Gracias por ver el video.